Están así, Fernando, que no hay ninguna variable que se relacione más con la calidad de vida que la actividad física. Porque la actividad física fortalece los huesos, los músculos, acordémonos que después de los 50 años la pérdida de masa muscular es mucho mayor, pero no tiene que ser así. Con ejercicio no es así, es así si no hacemos nada. Y todo esto impacta en el ánimo de las personas, en lo que pueden hacer. Acordémonos que la juventud está ligada a movilidad, nos animamos, no tenemos miedo de hacer cosas. Cuando nos vemos limitados por dolores producidos por descalcificación de los huesos o por lesiones de los tendones o los músculos, ya no nos animamos a tanto. Cada vez nos vamos encerrando más y eso es un círculo vicioso. La falta de actividad física conduce a la pérdida de juventud.